¿Qué es la Junta de Gobierno? ¿Qué es la Junta de Gobierno? Lo hemos ido explicando tanto por mi parte como la concejal de servicios sociales. Está enfocado a la oficina antidesahucios. Lo hemos ido diciendo en diversos plenos que íbamos manteniendo reunión con el Colegio de Abogados. La semana pasada nos enviaron su convenio marco para adaptarlo a las cuestiones del Ayuntamiento. Hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno. Por tanto, la semana que viene procederemos a la firma de ese convenio. Y también anticipo la semana que viene, y no a mucho tardar, realizaremos la inauguración de esa oficina antidesahucios. El convenio en sí, aún las pensas de desarrollarlo en la posterior rueda de prensa en la que se haga la firma efectiva. El convenio, al final, se trata de un servicio que haría el Colegio de Abogados. El abogado que ellos designen en cada momento se lo ofrecería a determinadas personas o a personas que estén en, sobre todo, y esto es algo en lo que sí que nos gustaría incidir, que haga un servicio de prevención. No que la gente llegue ya con el problema encima, sino que en el momento en que vean que puede haber algún tipo de problema, se acerquen y de manera totalmente gratuita, bien sea a través del convenio con el Colegio de Abogados, que tendrán una cita o tendrán una fecha en particular por la que atenderán, o bien a través de los servicios jurídicos, que ya tienen servicios sociales, prestaremos ese asesoramiento para evitar situaciones desagradables o estas situaciones de emergencia, que precisamente con la apuesta de este equipo de gobierno por este convenio, lo que queremos es minimizar y, como mínimo o como máximo, evitar todo este tipo de tragedias. Y nada, hoy hemos dado un paso más, compromiso que mantenemos y una de nuestras prioridades, sobre todo, centrada en ayudar a las personas.